¿Cuál fue la mayoría de mis puntadas al grabar esta película? ¿La temporalidad? ¿El jugar con este humor de... Pues al ser una situación que en nuestra vida real pues es triste, pero hacerlo cómico? ¿O la trama? ¿El desarrollo de la trama? Gracias. Yo creo que Daniel Martínez es el que puede contestar. Siempre hace esto. Muy buenos días. ¿Está aprendido? Sí, sí. ¿Sí se escucha? Muy buenos días y gracias por estar acá con nosotros. Considero que es una muy buena pregunta. Es una pregunta acertada. Desde luego en un rodaje siempre hay muchas cosas muy complicadas dependiendo del punto de vista de cada quien. Ángeles te dirá... Desde el punto de vista de producción ya te dará su versión. Yo creo que para mí, ¿Ya? Este, para mí... No. Pasó este. Gracias. Este, ahora ya es overkill. Para mí, creo que lo más difícil fue, es un rodaje que empezábamos muy temprano, despertarse temprano no está padre. Pero todo lo hicimos en Durango, en un avión que no sé por qué Aeroméxico donó a un recinto ferial donde hacen ferias de todo tipo y exposiciones. Y, bueno, dicho sea de paso, hicieron una increíble, hicieron un increíble trabajo de reconstrucción muy fidedigno de la época. También ahí yo creo que tiene sus vicisitudes y sus complejidades. Pero yo creo que para nosotros, para nosotros o para mí, de repente estar varias horas al día en el avión con el aire acondicionado, de repente prendido y de repente apagado porque obviamente no lo puedes tener en las tomas por el sonido. Llegó un momento donde éramos muchos en un avión encerrados aguantando al bizarrieta. Y yo creo que eso fue y el calor de Durango es bastante severo. Y nada más quisiera añadir que a mí en lo personal me gusta que se trate un evento de esta magnitud, de esta seriedad. Digo, estamos hablando de la época del halconazo y bueno, y es muy pertinente porque estamos cumpliendo los 50 años del 68, de la masacre del Tlatelolco, de las Olimpiadas. Entonces creo que viene de acuerdo esta película que hay como anillo al dedo en este momento. La película es una comedia pero es bastante responsable porque sí hay un tema ahí de reflexión sobre lo que está pasando, lo que sufre el personaje de Carla Miento pues es bastante, es verdaderamente indignante y es algo que pasó. A mí me gusta pues esta desconstrucción de la realidad y también tratarlo con humor. Entonces creo que eso es un gran acierto de la peli. No sé si alguien quiera decir algo más. No, bueno, simplemente el adaptar a la época creo que fue un gran logro también del diseño de producción que creo que funcionó bastante bien y pues finalmente la historia se la debemos a nuestros guionistas y a nuestro director Sergio Sánchez que creo que supieron llevar la historia bastante, bastante por muy buen camino y que logra entonces tener toda esta seriedad del tema conjugado con toda esta comedia que además obviamente las actuaciones pues muy buenas lo logran. Yo nada más agregaría como que yo me he dado cuenta que el público como que no quiere ir a ver cosas fuertes nacionales entonces creo que es un acierto de repente a través de la comedia hablar de temas que también son importantes y creo que algo que tiene muy valioso esta película es que si quieres ir solamente a divertir y a pasarte la bien te la pasas bien pero si también quieres como analizar los trasfondos que tiene pues también ese es un dulcecito para quien quiera meterse por ahí entonces creo que por eso a mí me gusta mucho ser parte de esta película.